Sí, creo que es muy importante, creo que ya tengo más de un mes de estar aquí en Costa Rica, después de que terminé el torneo allá, pues me incorporé una semana aquí de trabajo con la SU-23 y creo que esa semana fue muy provechosa para ir agarrando la idea del profe, de lo que él quiere y bueno, esperando en Dios que cuando ya esté en los próximos microciclos, agarrar más la idea para ir consolidándola. Muy importante, creo que es una ilusión para todos los compañeros, es una gran oportunidad de buscar nuevos equipos, de buscar mejores horizontes, estos torneos son así, creo que ir a destacar, ir a hacer las cosas bien para en lo personal dar un salto y a lo grupal hacer historia, creo que esta selección que tenemos es muy importante y creo que tenemos buenos jugadores para hacer las cosas bien. Sí, claro, creo que el grupo que nos tocó, República Dominicana, México y Estados, pues tienen un grupo muy muy difícil, sabemos que tienen muy buenos jugadores, en la MLS pues juegan pues bastantes y bueno, creo que va a ser muy difícil, pero creo que con la ayuda de Dios vamos a sacar los resultados. Sí, creo que habíamos tenido pues un parón de descanso, vacaciones, volvimos a retomar los entrenamientos para ponernos en tono de condición física, volver a tocar la pelota, ir acostumbrándonos ya para lo que se viene.